Imaginen un casa nacido en la Guerra Fría que renace en pleno siglo XXI para desafiar a los más modernos. Un avión de la vieja escuela dominando cielos llenos de furtivos. Ese es el F-15X Eagle II, el legendario águila que vuelve a volar con uñas y dientes tecnológicas. En este episodio de Colossal Inside te revelaremos por qué este jet no invisible está haciendo temblar a la competencia. Antes de despegar, asegúrate de suscribirte al canal y darle a la campanita para más contenido asombroso de ciencia y tecnología militar. Comencemos. El F-15 Eagle original surcó los cielos por primera vez en 1972, concebido para dominar la superioridad aérea durante la Guerra Fría. Nació para enfrentarse a amenazas soviéticas como el MiG-25, y vaya si cumplió, acumuló decenas de victorias aéreas sin sufrir bajas en el combate aéreo, convirtiéndose en leyenda viviente. Este caza bimotor, famoso por su potencia y robustez, incluso realizó hazañas increíbles. Un piloto israelí logró aterrizar un F-15 con un solo ala tras una colisión, demostrando su construcción indestructible. Para los años 2000, sin embargo, parecía que el águila tenía los días contados. La USAF había apostado por cazas furtivos de quinta generación, F-22 Raptor, F-35 Lightning II, y dejó de comprar nuevos F-15. Pero la historia dio un giro inesperado. Los F-22 se produjeron en número limitado, solo 187 unidades, y el programa F-35 sufrió retrasos y sobrecostes. Mientras tanto, la flota de veteranos F-15 envejecía. La Fuerza Aérea de Estados Unidos necesitaba aviones ya, sin esperar años de desarrollo. ¿La solución? Resucitar al Igo con mejoras modernas. Boeing nunca dejó de actualizar el F-15 para clientes extranjeros durante esas décadas, así que tenía un águila avanzada listo para adaptarse. En 2018 se gestó el plan. Un advance de F-15 inspirado en versiones exportadas a Arabia Saudita y Qatar. En 2021, el Pentágono dio luz verde y nació oficialmente el F-15 Iax Eagle II. Su primer vuelo fue en febrero de 2021 y las primeras unidades de prueba se entregaron ese mismo año. En honor a su linaje, la USAF bautizó esta versión como Eagle II, marcando la continuidad de un icono. Hoy, a 50 años del debut del modelo original, el Eagle II representa una curiosa mezcla de vintage y vanguardia. Por fuera se parece mucho a sus antepasados, pero por dentro es otra historia. Un coronel de la Guardia Aérea Nacional lo resumió perfectamente. Nuestro viejo avión es analógico. Este avión es digital. Estos son 7 datos importantes que debes saber del F-15 Exego II. Uno, un águila con pedigrí legendario, el F-15 Ex hereda el ADN del F-15 Eagle original, uno de los cazas más exitosos de la historia. Mantiene su impresionante velocidad más de Mach 2.5 de máxima y su capacidad de ascender como cohete gracias a dos potentes motores. A pesar de ser un diseño con décadas a cuestas, se le ha dado una segunda juventud con sistemas modernos, sin perder la ferocidad que hizo famoso a Ligo. Su estructura se reforzó para durar hasta 20.000 horas de vuelo, el doble que los antiguos F-15, así que podremos verlo volar por muchos, muchos años. 2. Arsenal volador sin precedentes Este avión es literalmente un Arsenal con alas. Gracias al nuevo soporte de armamento Amber, el F-15 Ex puede cargar hasta 22 misiles aéreos simultáneamente. Ningún otro caza occidental carga tal cantidad. También soporta casi cualquier combinación de bombas inteligentes y misiles aire-tierra, con una carga útil máxima de 13.300 kilogramos de armamento. En otras palabras, podría llevar en una misión lo que dos cazas ligeros llevarían juntos. Esta capacidad de camión de misiles lo hace ideal para despejar el cielo de amenazas o lanzar ataques a distancia sin reabastecer con frecuencia. 3. Tecnología de punta bajo el capó Aunque por fuera se parece a sus predecesores, internamente el F-15 Ex es súper moderno. Incorpora vuelo digital Flava E-Wire con controles electrónicos y pantallas táctiles de gran tamaño en cabina, a diferencia de los indicadores analógicos del pasado. Viene equipado con un radar AS avanzado, APG-82 de barrido electrónico activo que puede rastrear objetivos múltiples a gran distancia sin que el enemigo lo note fácilmente. Además, tiene un sistema IRST, búsqueda y seguimiento infrarrojo, para detectar aviones furtivos por su firma de calor, y una suite de guerra electrónica y PAVS que actúa como escudo invisible contra amenazas enemigas. Básicamente, el Eagle II es un caza de cuarta generación lleno de gadgets dignos de un quinta generación. 4. Dos asientos, doble función A diferencia de muchos cazas modernos monoplaza, el F-15 Ex es biplaza. Esto significa que puede volarlo un solo piloto, o bien llevar un oficial de sistemas de armas atrás para misiones complejas. Tener dos asientos brinda flexibilidad. En misiones de bombardeo de precisión o gestión de múltiples blancos, dos cabezas piensan mejor que una. ¿Lo interesante? La USAF incluso prevé que el asiento trasero podría usarse en el futuro para coordinar drones de combates reales, los llamados wingman robóticos. En pocas palabras, el F-15 Ex está preparado para ser no solo un caza, sino un comandante aéreo con copiloto opcional o con drones bajo su ala. 5. Arquitectura abierta y fácil de actualizar Boeing diseñó a Lego 2 con una filosofía plug and play. Su arquitectura de misión abierta OMS permite integrar rápidamente nuevos software, sensores o armamento. Esto es crucial, en vez de tardar años modificando códigos propietarios, la USAF puede enchufar mejoras conforme surjan. Por ejemplo, si desarrollan un nuevo tipo de misil hipersónico o un láser de alta energía, el F-15 Ex podría adaptarlo sin una reforma total. En el mundo tecnológico actual, donde cada poco tiempo hay avances, esta flexibilidad es oro puro. 6. Un complemento, no un reemplazo A pesar de su poder, el F-15 Ex no viene a reemplazar a los F-35 ni F-22 furtivos, sino a complementarlos. La propia Fuerza Aérea lo reconoce como una solución pragmática, emplearlo en misiones donde la sigilo no es prioritaria, patrullas aéreas, defensa del espacio aéreo nacional, imponer zonas de exclusión aérea, y reservar los cazas furtivos para penetrar las defensas más avanzadas. En otras palabras, el Eagle 2 patrullará el patio trasero y cuidará la caza, mientras los ninjas furtivos se meten al castillo enemigo. Esta estrategia ahorra recursos, usar un F-35 para todo sería como usar un Ferrari para repartir el correo. El F-15 Ex cubre las tareas cotidianas de alto riesgo moderado, dejando las misiones suicidas de primera línea a los TELS. 7. Listo desde el día 1 Una de las grandes ventajas del F-15 Ex es su entrada en servicio casi inmediata. Al basarse en un modelo conocido, pilotos y técnicos pueden dominarlo en días, no años, ya que gran parte de la logística e infraestructura ya existe. Los pilotos y mecánicos que operan actualmente los F-15 podrán hacer la transición en días en lugar de años, publicaba Boeing sobre el Eagle 2. En efecto, para la USAF comprar F-15 Ex fue como actualizar de un coche conocido pero modelo nuevo. Esto contrasta con introducir un avión totalmente nuevo, como pasó con el F-35, que requirió mucho entrenamiento especializado. Desde el momento en que sale de la línea de montaje, está listo para luchar, tal como dijo el general Mike Holmes. El F-15 Ex y sus predecesores han dado origen o empujado desarrollos que hoy usamos en cosas cotidianas. Por ejemplo, ¿has visto autos modernos con pantallas transparentes que proyectan la velocidad en el parabrisas? Esa idea del Head-Up Display, HUD, viene directamente de los cazas de combate desde la Segunda Guerra Mundial. Los pilotos necesitaban ver datos sin apartar la vista del cielo, y ahora los conductores podemos ver la velocidad o GPS sin apartar la vista del camino. Cuando presionas el acelerador de tu coche, probablemente no haya un cable físico unido al motor, sino señales electrónicas, Drive-by-wire. Enviando la orden, similar a como el F-15 Ex mueve sus superficies de control con comandos digitales. La precisión y confiabilidad exigidas en aviones de combate ayudaron a perfeccionar esos sistemas electrónicos que ahora hacen tu coche más eficiente y seguro. Si utilizas Google Maps o cualquier navegador, estás aprovechando satélites de posicionamiento global, una tecnología desarrollada inicialmente para fines militares. Incluso la comunicación inalámbrica segura, los protocolos Wi-Fi y redes móviles, tienen raíces en métodos creados para que los pilotos y bases se comuniquen a prueba de interferencias. En resumen, muchas de las comodidades tecnológicas modernas despegaron primero en la cabina de un casa. El Eagle 2, con su infraestructura digital y sensores avanzados, sigue empujando esos límites, lo que hoy es puntero en un avión de combate, mañana podría ser estándar en tus gadgets. La próxima vez que uses el HUD de tu coche o el piloto automático de un dron, recuerda que quizá un viejo F-15 lo vio primero. Hablemos de dinero, porque esta maravilla tecnológica no sale barata. Un solo F-15 Eagle 2 tiene un costo unitario aproximado de 90 millones de dólares, pudiendo llegar a casi 100 millones de dólares según las configuraciones y la inflación reciente. ¿Por qué cuesta tanto? Varias razones. Primero, es un avión bimotor grande, llevar dos motores de alto rendimiento casi duplica ciertos costos frente a un casa monomotor. Además, incorpora aviónica de última generación, radares, sensores, computadoras, cuyo desarrollo es carísimo. Piensa que en esencia cada F-15X es un superordenador volador construido con materiales aeronáuticos avanzados, aleaciones especiales, componentes reforzados para 20.000 horas, etc. También, aunque reutiliza un diseño existente, la línea de producción del F-15 en Boeing se mantiene casi artesanal comparada con la fabricación masiva, se van a construir decenas, no miles de unidades, y eso reduce economías de escala. Irónicamente, el Águila 2 termina costando parecido a un F-35 a furtivo. ¿Cómo es posible? Porque el F-35 se produce a gran escala global y sus precios han bajado con el volumen, mientras que el F-15X, al ser un pedido más limitado, no goza de esos descuentos por cantidad. Aún así, los militares justifican este gasto diciendo que el Eagle 2 ofrece disponibilidad inmediata y menores costos operativos a largo plazo, por compatibilidad con flotas existentes. Mantenerlo volando hora a hora podría ser más barato que un F-35, cuyos sistemas furtivos requieren mantenimiento caro. Para visualizar, 90 millones de dólares cada uno. Eso es invertir en un Ferrari del aire por partida doble, bueno, más bien 100 Ferraris del tirón. Solo países con bolsillos profundos pueden permitirse este lujo militar. De hecho, ya hay aliados de Estados Unidos interesados en comprarlo pese al precio, como Israel o Indonesia. Al final, proteger el cielo no tiene precio, pero sí una factura muy elevada. El F-15X Eagle 2 nos demuestra cómo un diseño clásico puede adaptarse y seguir relevante en la era moderna. En conclusión, este águila renacida llena el vacío entre los cazas furtivos ultra sofisticados y la necesidad práctica de tener suficientes alas cuidando el cielo. A futuro inmediato, veremos al Eagle 2 integrarse en la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Reemplazando gradualmente a los viejos F-15 CD en unidades de la Guardia Nacional y tal vez portando misiles hipersónicos que extiendan su pegada. Es muy posible que también lo veamos en Fuerzas Aéreas Aliadas. Países como Israel planean adquirir su propia versión, F-15IA, y otros evalúan subirse al tren de Eagle 2. El horizonte avanza hacia drones de combate autónomos y cazas de sexta generación, pero el F-15X podría jugar un rol clave como jefe de manada, coordinando esas nuevas tecnologías mientras esté en servicio. Es un puente entre lo analógico y lo digital, entre lo visible y lo invisible. Quizá en 20 años lo veamos volar junto a enjambres de drones o actuando de lanzador de armas de largo alcance desde la retaguardia, dejando el trabajo sucio cercano a los TELS. Su robustez y capacidad lo hacen un candidato ideal para seguir actualizándolo en roles secundarios pero críticos. En definitiva, en Eagle 2 es la prueba de que a veces las leyendas nunca mueren, solo evolucionan. Puede que no sea el caza más avanzado del mundo, pero sí el trabajador incansable que asegura que la balanza aérea sigue inclinada a favor de quienes lo despliegan. ¿Y tú, qué opinas de esta mezcla de viejo y nuevo? ¿Crees que fue una jugada inteligente apostar por el F-15X o habrías invertido más en cazas furtivos? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó el video, dale like y comparte. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para más contenido fascinante sobre ingeniería y tecnología que deja huella. Gracias por acompañarnos en este vuelo y hasta el próximo episodio de Colossal Ensa. Gracias. Gracias.